Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trailmaker ¿Cómo está la cosa? Pues la cosa está regular, 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 regular ¿Por qué? Porque nos falta algo para poder coger lo que hay en la lava No lo tenemos, algún tipo de propulsor o algo parecido ¿Qué más necesitamos? Pues estoy viendo, a ver, que estas de aquí podría cogerlas Pero claro, para eso necesito tirarme por aquí y volar otra vez por aquí y saltar De aquí, uff, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí está complicado la cosa, ¿eh? De aquí está complicada la cosa ¿Por qué? Hay una forma, por lo que he visto, de que se peguen las naves un poco fey A las paredes Así que voy a probar una cosa A ver si funciona Claro, hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta A ver, ¿podré subir por aquí? Madre mía Madre mía Madre mía Sí Bien Esa cosa tengo que tenerla ya un poco estropeada Uff, aquí está de manejar Y que destruido Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Está destruido Vamos a ver si puedo destruir Eh, bien 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 Vale, ya he vuelto Muy bien Entonces, si tú me gustaría subir por ahí Perdón Tú no me voy a poder subir Bueno, sí, sí A ver, aquí sí Ah, que puedo subir Qué bien Vale, tú no te voy a coger No te voy a coger Porque Porque no Porque tú te vas Este hay que saltar Y no voy a saltar Porque no me da la gana Pero Creo que estoy lejos de subir Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Ah, bueno Entonces aquí Me lo voy a tirar aquí en la esquina ¿Verdad? Vale Juraría que esto ya lo había cogido Yo juraría que Todos estos ya lo había cogido Bien A ver Vamos A ver Me quedan Ahí arriba Me queda este ¿Vale? Que hay una roca ahí chunga Y me quedan Estos de aquí Mira aquí hay otro bajo el agua Me quedan estos Tres de aquí Que esos están Fastidios, fastidios Pues Yo creo que esos No los puedo coger Pero bueno Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Pero yo creo que no Ahora voy a intentar Hacer un modelo Muy bien Un modelo de coche De todo terreno Que se pega a las paredes ¿Cómo? Pues ahora lo veréis Ahora lo veréis La cuestión es que A ver Ahí arriba hay uno ¿Cómo subo ahí arriba? Ahí arriba es imposible subir Tío Sí, sí Sí que es imposible A ver Vamos a dar una vuelta A revisarlo todo Pero es que es imposible Estoy seguro de que es imposible Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí ¿Aquí es un pozo? Eso está bien Casi eh Venga Venga, sí Dame un poquito más A ver si Somos tontos O somos tontos ¿Susimos o qué? Bien Vale Y este Hacia donde quiera ir Guau Ahí parece que hay algo Pero Vale Vamos a cambiar de vehículo ¿Qué vehículo quiero? Pues quiero Este vehículo Sí Quiero eliminarlo Y ahora quiero Hacerle Una serie de mejoras ¿Qué mejoras son? Esto Faltan núcleos de potencia Bueno, pues entonces Esto tiene que hacerle Le quito esto Y le quito esto Ahora sí, ¿no? Sí Hacemos así Y le digo Pam, pam No No se quiere pegar ¿Eh? No Tiene que ser uno Así Pero no No se quiere pegar ¿Y si abajo un poco más? No Vamos a ver Vamos a ver Si yo hago así Bien Bien No así así y ahora por último esto así y vale es que no veo dónde está el otro bueno, está ahí vale, pues entonces es este aquí no hay nada es este y este ya me dirás tú ya me dirás tú cómo subo yo ahí 100% subo ahí mejor por aquí una moto con una moto, tío con una moto podría subir pero tendría que construir una moto ya que es de allí posiblemente también como la moto bueno, voy a bajar por allí porque no me termina de convencer no me termina de convencer volvamos 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 voy a ir aquí tengo esto está a 190 300 300 o sea, que ahí arriba hay la pregunta es ¿cómo subo yo ahí arriba? vamos a subir así vamos a subir vamos a subir ahora sí es que están muy arriba sube, sube, sube sube, sube, sube no, 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 no venga, 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 venga ya está pues no me he muerto ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale, estoy aquí no, 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 quiero ir por aquí quiero ir por aquí a ver, voy a intentarlo por aquí a ver qué pasa qué pasa si me meto por aquí me suena de que por ahí hay algo y ahí, primero, es que tengo monedas monedas monedas, monedas, monedas y... pam es que supuestamente por aquí hay algo claro, ahora, que pueda subir esto y por aquí, ya, es otra cosa distinta mira, 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 mira mira, mira, mira mira, 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 mira a ver qué es esto lancha de potención ¿Has flotado? Ya perdí una rueda Vamos a ver Pero tengo Lo cojo ahora mismo Esto lo voy a coger ya Vale Bien Bien, bien, bien ¿Dónde tengo yo un sitio de estos? Aquí Tengo que ir aquí Y estos dos los puedo coger seguro Esos dos los puedo coger seguro Podría bajar por aquí Podría bajar por aquí Y este de aquí A lo mejor también Incluso también podría Vaya por Dios Acabo de cargar Venga, vamos Ahí Mierda Ha caído, ¿no? Sí Bien Ahora Cogemos esto Voy a pasar ahí enfrente Y lo voy a coger los dos que hay arriba Claro que coger Pero sí Sí Esto ya está Incluso ese A lo mejor también voy a cogerlo blando Pero Oh, oh, oh Hey Ahí Bien Plancha de protección Vale A ver Dime que tengo guardado este vehículo Sí lo tengo ¿Cuál quiero? Este no Este no Quiero uno que vuela Este Sí Quiero eliminarlo Bien Bien, bien, bien Me mola que se haya matado Porque así Ah, sí Tengo aquí vía libre Bien Bien Bien, cambiemos De vehículo Ahora quiero Este Sí, he eliminado los bloques Y vamos allá Con esto subo por las paredes No muy verticales Pero subo Vamos allá Me voy a coger esas dos piezas más Y Y voy a ver Cómo puedo Conseguir más Mira, esa también La podría conseguir Pero Me va a dar igual Ahora mismo Me da igual Me interesan Las piezas Es que con la moto Lo más seguro Que con la moto Pudieran hacer cosas Pero ahora mismo No tengo mucha imaginación Para ver Cómo funciona la moto Y me hace mucha ilusión Encontrar A ver Un momento ¿Esto qué es? Rueda con pinchos Cañón pequeño Chatarra desconocida A 227 puntos Está muy alto Núcleo de potencia Chatarra desconocida Y rueda delgada La rueda delgada Seguramente Venga bien Para la moto Pero bueno Ahora Vamos a por eso A por eso Dos que hay ahí Están Uno aquí Y el otro Allí ¿Ya? Yo creo que sí Vamos 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 A ver Y si pruebo Y si pruebo Por aquí Vamos a ver Vamos a probar A correr por aquí Vamos a probar Vamos Vamos Esto también Tiene algo aquí No sé Cosa Pero esto debería De poder subir Tío Vale Vamos a hacer Una modificación A ver Tenemos Este vehículo Eliminar Bien Este vehículo Le vamos a poner aquí Así Me gusta ¿Ahora qué quiero? Quiero duplicarlo Así Y ahora Quiero aquí Así Ahí Y lo quiero duplicar Bien A ver Así Bien ¿Qué más? Pues quiero Más potencia Y Más potencia Y Bloque 2x2 Esto Bloque 2x2 Así Así Y puedo ponerle Más potencia Bien Bien Vamos a probarlo Vamos a probarlo No está mal No está mal Creo que lo puedo conseguir Me falta un pelín de velocidad Vamos a probarlo Vamos a probarlo Bien Bien, 100 moneditas Vamos a ver que es esto Y esto es... Cuña Vale, ahora llevo Ey, ey, ey Ahí, sí Bien 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 Espero que esto no explote No sé qué, incluso Voy a empujar ese Bien Bien Vale Vale, ahora Hacemos así ¿Y qué quiero? Pues quiero un muerto Sí Quiero eliminarlo Bien Bloque de... A la mierda Pero bueno, he conseguido esto He conseguido dos piezas más Hemos conseguido dos piezas más Que eso está muy bien Eso está muy, pero que muy bien Voy a llevar esta pieza Me queda esta Me queda esta Me queda esta Y fíjate todas que hay Pero ahí claro, ahí habría que volar Habría que volar Y a lo mejor Y a lo mejor puedo A lo mejor puedo A lo mejor puedo Pero bueno, voy a entregar estas dos Y ahora vemos Si puedo construir un avión Que vuele Y que me lleve a esa isla Lo estoy hecho en falta Poder construir un submarino Bueno, que me desbloqueen vehículos De momento Nada más que tengo el... Este, bueno, el... El Monster Truck El cochecito del principio Y el... El barco... El anfibio El vehículo anfibio No tengo más Ya no sé si es que no hay más vehículos desbloqueables O... O que... Los tengo que desbloquear con piezas Pero es todo muy relativo Vámonos... Si te digo que giras, es que giras, tío Vale... Vale... Ya lo tengo... Vámonos... Sé que puedo conseguir alguna pieza más... Tres o cuatro más... Cómo lo hago de piezas... 78... Esta va a salir a 79... La 79... Mira... Ya la podía mirar enfrente... A ver si se ve... Alguna pieza más... En el volcán ese... Bueno... Y en el volcán hay un montón... Pero claro... No las puedo coger... Por... Precisamente porque... Están complicadas... Ahí, ahí... Mira, estoy viendo una... Va... Pero no es un infierno subir ahí, hombre... A ver cómo... Estoy viendo esta, eh... Esta está a 200... Esta por aquí... Y esta está a 300... Pero esta está a 200... Bueno... Vamos a subir... Vamos a construir un avioncito... Y... A ver qué pasa... De momento este va bien... Me falta... Un pelín... De potencia... Pero va bien... Bueno... Me interesa... A ver... A ver... A ver... Claro... Sí... Ahí está... Ahí está... Vale... Pues... Yo ahora quiero volar... Y lo mejor para volar... Va a ser... Esa plataforma... De ahí... Esa plataforma... De ahí... A ver... Si tuviera vía libre... Por algún sitio... Vía libre... Uff... Bien... Vamos a construir... Un avión... Porque ahora sí que tengo... A ver... Ahora sí que tengo... A las... A la modular pequeña... A la modular... Remo... Remo grande... Vamos a ver... Yo tengo por aquí un avión... Que es este... Sí... Eliminarlo... Y ahora yo... ¿Qué le voy a hacer esto? Bueno... Ahí... Eliminar... Y... Eliminar... A ver... Y aquí... Esta... Eliminar... Y... Eliminar... Y lo que quiero es ponerle... Unas alas... Más... Rochas... A ver... ¿Así? Vamos... Puees... Remo grande... Remo... a la modula pequeña al herón y si, si, si si yo pongo aquí así y pongo esto aquí esto lo voy a quitar y esto también lo quito y ahora qué pues ahora quiero ahí estas pequeñitas y pam, así qué te parece vamos a guardarlo espérate, si puedo ponerle más motores le podré poner más motores no, aquí así no aquí aquí guardamos y vamos a ver vale esto no funciona esto no funciona así que lo vamos a cambiar esto así aquí y esto aquí bien vamos a ver si yo pongo así vale vale así perfecto bien y ahora vamos a poner las alas esas chiquiticas y copiamos y pegamos vamos a ver y y y y y No, no funciona Es que no funciona ¿Por qué no funciona? Es que no sé por qué no funciona Porque el oro sí que ha planeado Fíjate Mierda A ver A ver, vamos a ver Si yo le pongo aquí detrás Es que cae de delante Si yo le pongo aquí ¿Puedo ponerle esto? Sí Y aquí detrás le puedo poner esto Sí Y ahora quiero ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero Ninguno Pues le voy a poner M Y este M Vale Si yo le doy a guardar El problema es que no me gusta, no me gusta la tecla donde está No me gusta la tecla donde está A ver, vamos a ver, vamos a ver X X Y esta X Vale Bien Uff Tengo que ir a manejar esto, eh No, no, no. Muy bien, nada, esto es una mierda, encima, bien, me he matado, menos mal, menos mal, vale, pues cambiamos de vehículo, este vehículo no me gusta, no me gusta, no, bueno, no funciona, la realidad es que no funciona, esto, borrar diseño, sí, borrar diseño, sí, borrar diseño, sí, y qué vehículo voy a coger, pues voy a coger, voy a coger este, este, o este, voy a coger este, vale, por aquí, vamos a, uy, no, 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 monta, monta, vamos, por aquí no hacemos nada, por aquí no hacemos nada, y ahí está, y ahí vino, aquí, a ver este, ok, esto, parece que voy a todo lado de la montaña, este, ya fui adelante, o sea, aquí pasa a otro lado, No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, ojalá, pues sí, por aquí cruzó, mira dónde está, eso, y ahora qué, ahora qué, pues ahora, voy a ir por aquí, me voy a caer, quiero saltar, a ver, si yo cojo aquí, y le digo, pues quiero un coche que vuele, como este, sí quiero eliminarlo, y esto, esto fuera, y esto fuera, y ahora quiero aquí, a ver, oye, mira, todas las cosas, cañón de tanque, cañón de tanque, dispensador de muros de hormigón, dispensador de cajones de metal, un bloque que resulta cajones de metal, bien, no, quiero esto, bien, despacio, vale, no sé si puedo coger eso, no, no puedo cogerlo, bueno, no me he quedado con las ganas, lo que no sé es por qué, a ver, vamos a cambiar de cosa, qué quiero ahora, pues quiero esto, si, y voy a bajar por dónde, por aquí, no, por aquí no, vamos a bajar por aquí, por aquí, joder, macho, me voy a matar siempre, a ver, vamos a ver, por dónde puedo bajar, quiero bajar, eh, bien, he bajado, voy a coger lo que hay allí, ese de aquí, ese de aquí lo puedo coger, cheta desconocida, reirón simple, estos no, y este tampoco, uy, estos de aquí no lo sé, estos de ahí no lo sé, si se podrán, joder, es un objeto, no, eran paredes muy lisas, pero bueno, ese de allí seguro que sí puedo, no es ahora, teniendo un monstruo este, con potencia para astrar lo que haga falta, y tengo que llevarlo a esto de aquí, bien, vamos, vamos, y 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 Vale, pues me voy por aquí. Total. Lo voy a subir igual. Bueno, más o menos. Quiero subir esto, a ver. ¿Para atrás? ¿Para atrás? No pasa nada. Fíjate, se me queda muy levantado. Vamos, vamos, vamos. Es un alerón siempre. Es que este alerón puede cambiar mucho. Vamos, vamos, vamos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Venga, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, si lo más difícil es pasar por aquí. Lo más difícil es pasar por aquí. Claro, lo importante es que el avión se caiga ahora, porque si no caen la hemos caído. Vale, vale, vale. Ahí vamos. Bien. Nada, que esto no gira. Pero lo voy a conseguir. Y cuando lo consiga, empezaremos a buscar otras. Pero ya en el próximo capítulo, esto ya lo vamos a dejar, lo vamos a ir pensando en dejar por aquí. ¿Por qué? Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos. Venga, 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 venga. Sí, 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 luego ha sido, sí. Sí, luego ha sido, sí. Y no, hostia, ¿sabes qué es eso? Claro. Yo lo hago con todo lo que puedas. Pero me da igual porque ya, ya está. Bien, ahí era un simple desbloqueado. Aquí se tiene un 9% de la espacial. Tengo de... Pues... ¿Qué será eso? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero a ver. Ese... Lo puedo hacer, seguro. Pero seguro. Así que... Me voy a encaminar hacia allí. Y... Lo voy a dejar por ahí. Esto es mío. Y lo de ahí arriba también lo voy a poder entrar. Lo sé de ahí, ¿no? Lo sé de ahí. Sí. Lo sé de ahí, sí. Lo sé de ahí. Voy a ponerle más motores a esto. Falta núcleos de potencia. Vale. Falta núcleos de potencia. Falta núcleos de potencia. Falta núcleos de potencia. Aquí tengo rueda con pinchos. Chacharras desconocidas. Está muy alto, ¿eh? Claro, no sé. Ahí está. Me hundiré. No, 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 no. No te quiero por ahí, no te quiero por ahí. Te quiero por ahí. Y para eso... Vamos a ir por aquí. Y lentamente, lentamente... Llegaremos. A ver qué le chepas aquí. A ver, vamos a ver una cosa. Si yo coge aquí cambio de vehículo y pongo... Este, que tenía mucha potencia. ¿eh? Ha! No, 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 no... Vale, parece que sí, ¿no? Pues venga, vamos a cambiar Esto Por esto Sí No, pero con este no No, con este no Es que me voy a hundir Esto Sí, eliminar Así que con viento Lo conseguiré Tiene mucha agua, ¿no? Sí No se ve mucha agua Bien, pues entonces Voy a hacer una cosa Venga, rápido Ahora pongo rápido, rápido Quiero esto Sí Bien Bien Perfecto, tío Pam ¿Qué quiero ahora? Pues aquí quiero Esto Sí Pam ¿Cómo que no? Sube Ah, no me digas que no sube esto No me digas que no sube ¿Hay alguna pendiente menos? ¿Me das pendiente? No te vayas A ver A ver Ahí tenemos el cañón pequeño O sea, está muy alto Queda con pinchos Núcleo de potencia Retratarra desconocida Rueda delgada Alerón pequeño Bueno, y están estos también Motor alfa Altura 47 Y esto Haz clic Para transportarte aquí ¿Me puedo teletransportar aquí? Oh Oh Eso está muy bien No había caído yo en que se pegue a hacer esas cosas Drón de recuperación Chatarra desconocida Altitud 73 Pero Lo que estoy viendo es que a lo mejor Puedo saltar ¿Podré saltar y cogerlo? Aunque sea pegando mi emoción 659 Bueno, primero Voy a bajarme esa de ahí Que era la rueda pequeña Y después voy a coger esa Se está alargando mucho el capítulo Pero El vicio Esto es El vicio Vamos allá ¿Puedo hacer una rueda pequeña? ¿Vale? Sí Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bueno, creo que se caiga A ver, gígame Vale, vamos Hay que pasar una rueda delgada Vamos Ahí, vamos Vamos Venga Esperad, si aquí, aquí tengo esta Vale Bien Venga Vamos Vamos Venga, venga, venga Y ya está Ya está, ahora sí Vamos, vamos, vamos Yo creo que lo puedo hacer O eso O hacer ahí Vamos a ver si esto puede saltar Vamos a ver si puede saltar Cogemos eso Y ya lo dejamos Lo dejamos por hoy Hasta el siguiente capítulo Es que esto corre poco, tío Vamos a ver, si esto corre poco Para el carro Para el carro A ver, ¿qué vehículos tengo yo que corran? A ver, aquí tengo el 13 Este corre fijo Estos es que no tienen propulsión ninguna Y este se pega Venga, vamos a dejarlo este No, 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 no No, 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 no Necesito otro vehículo Mira, rueda de carreras Rueda de moto Rueda delgada Rueda de car Pues necesito un otro vehículo Como por ejemplo Esto como vuela Me voy a pegar un ostión contra eso Perdón, perdón A menos si lo puedo empujar Uf Madre mía Vamos a ver Vale Pero Rueda de camión No ¿Qué quiero? ¿Quiero? ¿Qué quiero? Bien Ruido de camión, tío Vale Pues una rueda de camión Que me llevo yo ahora mismo Una rueda de camión Que me llevo yo ahora mismo Y entero Toma Prueba de camión Progreso guardado Chicos Nos vemos en el próximo episodio Que voy a ir a por el núcleo de potencia Y después me voy a ir a recorrerme esto A ver si puedo cogerlos Estos de por aquí Y estos de por aquí Este no Pero este Y este Aquí tengo que poder subir de alguna manera Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto aquí En otro capítulo más Del holandés Dejadme un buen like Y comentarios Bye bye oben yo la